Bueno, otro experimento más. Hemos descubierto una forma de hacer parches con botellas de plástico. No sé, os voy a hacer una provecilla para que veáis cómo suena, por ejemplo, con los dedos. Es como una pequeña darbuca y claro, es un tubo de cartón que teníamos en el espacio, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, es un tubo de cartón bastante gordo, rígido y que se puede tocar con diferentes baquetas. Con estas escobillas o incluso con unas baquetas normales de un tambor, de una caja, de una batería, pues también. O sea, fijaros qué tensión hemos logrado con este material que ahora mismo os vamos a explicar cómo lo hemos hecho. Bueno, primero las herramientas que vamos a usar, que es súper fácil. Unas tijeras, unas grapas para la grapadora y una pistola de aire caliente que sirven para decapar, ¿no? Y no nos hace falta nada más. Bueno, unas botellitas de plástico. Unas botellas de plástico que vamos a hacer una prueba porque esta que hemos montado la hemos hecho con plástico de refresco, que es mucho más fuerte, mucho más duro. Y lo que vamos a intentar hacer es, vamos a, ya que tenemos este, vamos a intentar hacer probar con una botella de agua. Bueno, también contaros una cosa importante, que no todos los plásticos, como esta garrafa, la va para brisas, funcionan con el calor. ¿Qué es lo que ocurre cuando le damos calor a un plástico? Pues puede ocurrir varias cosas. Una, que le demos calor y que se ponga súper blando y que se estire, que se expanda. O bien, otra, como es este caso, que cuando le damos calor, lo que hace es encogerse. Al encogerse, se tensa. Creo que lo he dicho bien. Bueno, pues hay muchos tipos de plásticos. Lo que ocurre es que cuando le damos calor, puede ocurrir dos cosas. Una, que le demos calor y que se reemplandezca y que no tenga esto una suficiente tensión para que cuando tú percutes, cree un sonido espectacular. Y hay otros plásticos en los que tú los calientas y lo que hace es hacerse pequeño. Mengua, mengua. El material mengua. Y al menguar, se crea esa tensión tan espectacular. Y no sabemos si, bueno, si sabemos por qué he hecho una prueba aquí, si os podéis fijar, si se ve ahí bien, que le da un poco de calor. Y lo que ha hecho este plástico ha sido hacerse pequeño, que es lo que nos va a dar esta tensión. Pues bueno, vamos a probar, hacer lo mismo que con la botella de refresco, con una botella de agua en este otro lado. Y es muy sencillo. Fuera de rollos, vamos a intentar construir otro parche con la botella de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta tiene bastantes más... Rugosidades. Rugosidades, ranuras. En cambio, las botellas de refresco, pues tienen menos. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues que se siguen notando un poquito las... Apenas se ve en cámara, Paco. Las ranuritas y tal y cual. Pero bueno, nada, esto es muy fácil. Se cogen unas tijeras... Claro, pero a lo mejor al ser más blandas y darle calor, a lo mejor, aunque sean más gordas las ranuras que tiene, a lo mejor se van antes. No lo sé, es lo que vamos a hacer. Vamos a probar. Bueno, se corta la botella. Y ya tendríamos el parche. Si nos sale bien el invento, si nos sale bien el invento, tenemos otra idea. Super guay. Pero bueno, vamos a probar a ver si nos sale el escena. ¿Qué es lo que he hecho yo en el anterior? Pues lo que he cogido ha sido grapar y luego espirar y volver a grapar. Pues así. Cogemos y... Unas grapas. Cuatro grapas. Y seguimos grapando. Y seguimos grapando. Mucho, porque si la quemamos mucho, seguramente que le hagamos un agujero. Es lo que creo, ¿eh? Que no lo sé. Que ahora probaremos. Como si nos sale el invento, podemos hacer... De todo. Desde tambores, cajas, panderetas... Claro, porque en realidad esto es como los parches de cajas o de tambores o así, de los que son de plástico, ¿no? Sí, por ejemplo, Oscar nos dice, nuestro amigo Perku, nos dice que cuando se hace un agujero de un agujero, cuando se da un mal golpe a un parche de batería y se queda como un bollo, se le da con el mechero y se vuelve a quedar recto. No lo he probado nunca. Me imagino que sea cierto. Pues lo que en realidad es un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa con plásticos que tenemos en casa. Eso es. Claro, lo que me estoy dando cuenta ya es que la agrapadora esta tiene demasiada fuerza y lo que está haciendo es romper un poco el plástico, pero bueno. Con una agrapadora normal también se hace, lo que pasa es que esta es muy cómoda. Bueno, retiramos el sobrante. Bueno, más o menos, que es una prueba. Y ya tendríamos el parche puesto. Así que vamos a darle calor a ver qué es lo que ocurre, a ver si somos capaces de hacerlo. Si no somos capaces de hacerlo, nos quedaría usar las de refresco, que son más fuertes. Entonces voy a intentar, claro, es la segunda vez que hago una cosa de estas. Voy a intentar el no quemarlo y a ver lo que ocurre. Tiene bastantes posiciones la chisma esta. Que nos la ha dejado el señor Arribas. Sí, nuestro coleguilla, fotógrafo. Y claro, tiene un montón de posiciones, de aire, de calor. Entonces lo que voy a hacer es ponerla al 50% de calor. Que ya esto ya da bastante calor para no hacer un cacho agujero. Que luego a lo mejor tengo que darle un poco más. Ah, lo que podemos hacer es probar aquí primero, en los bordes. ¿Veis que ya se contrae? Contrae, ¿es? Sí, contrae. O sea, que aún hay que darle bastante cerca. O sea, bastante calor. ¿Cuánto calor? Pues ya veis que en algún sitio, que ya le he dado, ya no hace nada. Bueno, pues venga, de cerquita. ¿Habéis visto ya cómo se está tensando? O sea, que... Yo creo que sí que se aprecia. Que va a funcionar, ¿eh? A ver, que me pongo lo más cerquita posible. Mira, le ha salido unas pompitas. Porque a lo mejor sí es que le da un poco muy cerca. Veis, sí, sí. Vaya, tu caso es guapo. Con mucho cuidado para no quemarlo, ¿no? Lo he hecho un poco a todo correr. Ya el próximo vídeo que hagamos de este tema, ya lo haremos un poquito más curioso. Bueno, pero en realidad era un experimento. A ver si con este tipo de botellas funcionaba. Eso es. Ya no le voy a dar más y vamos a probar a ver si suena. Bueno. Esto ahora se tiene que enfriar. ¿Veis? Todavía se ven por ahí que tienen así... Sí, pero... Unas rayitas... Le hemos quitado las rayas bastante... Es que ahora que me daba la luz... Así de costadete... Se veía que tenía como olas todavía. Sí, sí, vamos. Y igual le da mucho calor porque mira que pompas han quedado ahí. Y bueno, tiene menos tensión porque el plástico es más fino... Y tiene menos tensión. Pero... Sí suena, ¿no? Estamos también haciendo un experimento en un diámetro súper pequeño. Y claro, lo suyo es el hacerlo con un diámetro mucho más grande. Hay poca diferencia. En verdad que este está mucho más duro para poder tocar con baquetas más duras. Y... Pues nada. Pues a ver cómo redobla esto. Incluso redobla más que en el duro. Paquetas duras. Una varilla. Esto para la varilla suena mejor para hacer una... ¿Cómo se llaman? No recuerdo cómo se llaman los de la batucada. Chicos, decirnos cómo se llama tamborino. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser. O sea que se pueden hacer tamborinos perfectamente con estos materiales. En verdad que es un plástico bastante blandito. Y habrá que tener cuidado a la hora de darle calor. Que no se queden esas pompas. De todas formas, como es una prueba, vamos a volver a darle calor a ver qué es lo que ocurre. Para todo esto, os cuento que la primera vez que probé, lo probé ahí en el fogón del gas. Y no hubo manera. Bueno, pues esto yo creo que ya no tensa más. Y se queda así tal cual. Igual hay que darle menos calor, ¿eh? Y más rato. Menos calor. Y más rato. Ahora esto se tiene que enfriar. Si podemos dar un poquito más a este, a ver qué es lo que ocurre también. Que tampoco le di mucho, ¿eh? Pero bueno. El tono, el tono de estos instrumentos, pues lo va a dar, yo creo que el diámetro. Cuanto más grande sea el parche, más grave va a ser el sonido. Porque más o menos, este sí es un poquito más agudo, pero también es porque está más tenso. Este está menos tenso, que en verdad ahora se ha tensado un poquito más con el glú. Ese calor que le hemos dado ahora. Pero bueno, pues ya veis, ¿cómo lo vamos a llamar a esto? Bueno, no tengo ni idea. ¿A gogos? ¿A gogos principales? No sé, yo creo que tendríamos que ponerle un nombre de parche plástic. ¿Parche plástic? O algo así. Parches de botella, o pues no sé, ya nos lo intentaremos a ver cómo podemos... Ah, bueno, mira. Dadnos opciones, nuestros seguidores, o no seguidores todas, que el que vea este vídeo, dadnos vuestra opinión de cómo podemos llamar a esta cosa, de hacer parches con botellas de plástico. Y eso, se me están ocurriendo ahora mismo un montón de cosas para poder hacer este tipo de instrumentos. Así que vamos a guardarnos la idea para el próximo vídeo.